Música Para que tengamos revista de color en Navidad, para que nuevas semillas te damos en Navidad, para que atorres los campos con tu amor en Navidad, para que cantes como hazte una canción en Navidad. Arre borriquito, arre burro, arre, arre borriquito que llegamos tarde, arre borriquito vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Música Para que llegues de luna oscuridad en Navidad, para que nunca te cansas de volar en Navidad, para que el día te enseñe la verdad en Navidad, para que el día te enseñe la verdad en Navidad. Música 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 Música